...en la Escuela de Arquitectura de Lima, en la Unidad Pedagógica de Arquitectura 7 y 8, donde enseñó hasta su retiro en el año 2002. La mayor parte de su obra se ha enfocado en el diseño de vivienda popular y en equipamientos sociales. Sirianni ha sido merecedor de numerosos reconocimientos, como el Gran Premio Nacional de Arquitectura de Francia en 1983, el Hexágono de Oro de la Novena Bienal de Arquitectura de Perú en 2000, el Doctor Honoris Causa de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en 2009 y la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura Francesa. Agradecemos el apoyo de la Universidad Anahuac del Norte. Démosle la bienvenida a Mextrópolis 2019. Deberían apagar la luz para que se vea que no está lleno. Buenos días, México. Organizar esta conversación con ustedes era muy difícil porque, no sé si se han dado cuenta, soy un viejo, ¿no es cierto? Tengo más de medio siglo como arquitecto. Entonces tengo que estar tomando agua, tengo que estar sentándome, tengo que estar haciendo una serie de cosas. Y cómo explicarles a los jóvenes, ¿no? Que se puede llegar a viejo haciendo siempre arquitectura. Y que para eso se necesitan ciertas cosas, entre las cuales la más importante es tener suerte. Y yo he tenido suerte siempre. Y la suerte que he tenido yo es que he tenido maestros. El arquitecto que no tiene maestros, mala suerte. Yo tuve la primera suerte de estudiar en esta escuela de arquitectura lindísima. En donde el edificio que ven ustedes ahí es la biblioteca. Y en donde la arquitectura levanta los libros para dejar pasar a los estudiantes todas las mañanas. Los cinco maestros que tenía yo en los cinco años eran los arquitectos que habían introducido la arquitectura moderna en el Perú. Cada uno un gran maestro. En esa época, que es más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo de los arquitectos era un mundo en el que se pensaba que se podía hacer una arquitectura para que la gente viva mejor. Ese mundo desaparecido casi. Entonces, lo que le debo yo a esta facultad, lo que le debo yo a este momento mágico del Perú, es el saber que la arquitectura está hecha para que la gente viva mejor. Y que para que la gente viva mejor, un arquitecto tiene que tener compromiso social. Bueno, he separado esta charla en dos, porque no se hace de la misma manera vivienda que edificio público. La vivienda es el anclaje de la ciudad. Ya dice la palabra ciudad. Ustedes saben, yo soy un tipo reflectivo a lo que pasa alrededor mío, ¿no? En este festival, cuando hablan de ciudad, desaparece la arquitectura. Yo no estoy de acuerdo. Lo que hace la ciudad es la vivienda. Desde la más chiquita hasta la más grande. Los edificios públicos, lo que hacen avanzar es la arquitectura. La vivienda hace avanzar la ciudad. Es la materia principal de la ciudad. Y nuestra responsabilidad primera como arquitectos es hacer vivir a la gente mejor. Yo tenía 25 años cuando hice matute. Hasta el día de hoy no he logrado hacer una vivienda en duplex, con doble, doble altura, una detrás de la otra. Esto tiene, les pongo la fecha para que se den cuenta, ¿no? Para que se den cuenta que algunos de estos proyectos todavía no habían nacido sus padres de ustedes. Y entonces, en este proyecto, ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde ha salido este sirián y 26 años con un apellido medio italiano, etcétera? Ahora, sucede que el decano de mi facultad de arquitectura se convirtió en presidente de la república. Y como buen arquitecto, normalmente los presidentes ganan las elecciones y recién entran al oficio tres meses después. En esos tres meses, él fue por todas las agencias del gobierno, preguntando qué proyectos hay y qué proyectos hay que hacer. Y cuando llegó a la zona de los proyectos, preguntó qué proyecto está listo y el único era el mío. O sea que no hubo ni tiempo de decir si estoy o no de acuerdo, que los de la vivienda muy grande, qué tanto espacio, doble altura, qué es esta arquitectura que son dos homenajes simultáneos a Luis Kahn y a Le Corbusier. Lo hice. Y una de las cosas lindas que es hacer cuando uno no sabe, es eso. Que uno dice, hay que hacer así, y cuando sabe, ya no dice que hay que hacer así. O sea, el drama de la juventud de hoy es que no se les hace confianza, no tienen la posibilidad de hacer algo sin saber. Si me demoro es porque estoy tratando de controlar el aparatito este. Para que la imagen no vea para atrás. Después tenemos acá una cosa que te dice, no te quedan sino 38 minutos. Ustedes se ríen, pero... Hay que hacer todo eso, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta, pero ya por eso el robot, ¿no? El robot ya manda. Después, al mismo tiempo de Matute, está San Felipe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde aparece San Felipe? ¿Qué cosa es San Felipe? ¿Por qué San Felipe? La zona de San Isidro y Miraflores, en Lima, es cerca del mar. Entonces, es una zona relativamente húmeda, ¿no es cierto? Entonces, las familias pudientes, que quiere decir rico, ¿no? Las familias pudientes se fueron a vivir a los cerros al este para que sus hijitos tengan sol y no bronquitis. Y al hacerlo, liberaron los terrenos del hipódromo de San Felipe. Entonces, súbitamente, el gobierno se encontró con un terreno en el centro de la ciudad, fantástico. Y como era un arquitecto, el presidente de la República, dijo, acá vamos a hacer el monumento a la clase media. Y encargó esto a quien fue mi profesor y tutor en cuarto año, Javier Cayo Campos. ¿Quién pidió que Javier Cayo Campos quiera el proyecto? Sirianni. ¿Se dan cuenta? Yo no hice ningún esfuerzo. Yo estaba ahí. Les digo todo esto porque a ustedes les tienen que hablar los arquitectos. No para decirte, mira lo que iba o nada, no. Sé arquitecto. Toma todo el tiempo necesario. Copia. 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 Porque si no copias, no aprendes. Eso es lo que no sabe la máquina. Que si no copias, no sabes. Y como la máquina solo sabe copiar, nunca sabe. Ya estoy desviando. Va a pasar. Va a pasar constantemente. Por ejemplo, cuando yo hago matutre, ¿no es cierto? Y que yo he estado criado, he nacido con la modernidad, hago, no sé por qué, una planta paladiana. Que me enteré, pues, 20 años después, que quién era paladiana. ¿Me entienden? Entonces, esta planta paladiana hace que entre dos avenidas hace una esquina, ¿no es cierto? Nadie ha podido construir en ese espacio, nadie ha podido construir en ese espacio, porque ese espacio es defendido por la gente que vive ahí. O sea, a los que viven en las cuatro torres, o en las casitas duplex, nadie les va a quitar el espacio verde. Van a verlo, si llego, que más tarde, yo estructuré todo un mensamiento urbano que se llama la pieza urbana. Ya vamos a llegar, si me da por hablar menos. Entonces, este es el contrato que voy a hacer con ustedes para llegar al tiempo. Voy a comer comillas. Cuando hablo mucho, después en los siguientes hablo poco y enseño imágenes nomás. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay cositas escritas. Es porque yo siempre hago ese contrato con el público, ¿no es cierto? Tienen que leer, pues. Usted ya no necesita hablar, ¿no? No como ayer, que llegó una película, ¿no? Y ya estaba todo y el tipo seguía hablando. No. El ingeniero que hizo este edificio, cuatro columnas en forma de H y volados de 3 metros 50, ha soportado cuatro terremotos de valor de 5 a 8. Y ustedes, que han tenido a Candela y a los mejores ingenieros. Ahora, los veo hacer edificitos con pinta de gringo. Candela, que ya está muerto, debe estarse revolcando. Bueno, ese es el problema conmigo. Yo no voy a entrar en el tiempo ni de casualidad. Ahora, las calles aéreas. Eso sí tengo que decir. Me di cuenta, al analizar 40 años después mi obra alimeña, que yo ya había tomado decisiones que han gobernado mi trabajo durante años. El hecho de caminar en el aire, ¿no? En una pasarela, en un puente. El hecho de ir de un lado al otro contra la gravedad, siempre ha fascinado mi trabajo. Después ha sido cada vez más sofisticado, más difícil, más fácil, porque yo ya estuve en Francia, en donde los medios son más grandes, ¿no? Pero esencialmente, la calle elevada, por ejemplo, es un tema. Después están los puentes, salvar luces, enmarcar el vacío. Enmarcar el vacío sigue apasionándome. O sea, yo no podría ser mexicano. Y a veces quedaron calladitos. Porque a mí no me gusta el muro. Bueno, un arquitecto es alguien que vive. Un arquitecto es alguien que goza. Un arquitecto odia la modernidad actual, estúpida, que nos ha robado dos palabras mágicas. Placer y deseo. Si usted se entra en un cuarto y alguien dice, paseo, deseo, ¿usted cree que está en una película pornográfica? Mientras que nosotros vivimos de esas dos cosas, deseo y placer. Entonces, si yo vengo acá y parezco más aburrido que lo que digo, traiciono la idea de ser arquitecto. Entonces, ¿qué pasa? Los edificios estos, los 14 pisos, 15 pisos, están sobre 3 pisos de alto. Y entonces, en la época, siempre los ladrones, el terrorismo, siempre hay una razón para quitarle de la arquitectura el hecho de que a veces tiene que ser agradable y apetitosa y que debe llamar para que la gente venga. Hoy en día, la gente se muere de miedo. Yo he estado en una escena en la que los dueños de casa viven detrás de un muro de 9 metros. El delincuente ha ganado la batalla, pues. Le hemos dado la calle. La arquitectura que uno hace es para que la gente entre, que sea fluida. La arquitectura moderna es fluida. La arquitectura moderna está abierta al infinito. La arquitectura moderna es libertaria. Le jode que le encierren. Bueno, este peruanito, con mucha suerte, parte a Europa, porque me peleé, coincido. Siempre los arquitectos quieren ir a Europa porque ya están hartos de verte a las cosas en los libros. Entonces uno va a Europa para ver la verdadera cosa, tocar la piedra, todo eso. Y se necesita otra razón, ¿no? La otra razón es que mi mujer quería ir a Europa. Porque eso también, ¿ah? No se equivoquen de pareja, muchachos. Yo, como siempre he tenido suerte, mi mujer es perfecta. No voy a llegar, no voy a llegar. Hay que prevenir. Adria, disculpa. Está muy bien organizado tu festival, pero yo en 35 minutos no entro. Bueno, entonces este peruanito, ¿no? Este peruanito, con su mujer, dio la vuelta a Europa y se gastó toda la plata que trajo y se puso a trabajar y hubo a hacer concursos. Entonces, estos concursos, que les voy a enseñar, este y el siguiente, corresponden con la época. O sea, arquigrama a los ingleses y la nueva tecnología y las posibilidades que el futuro... En ese momento, el futuro, quería decir, o el progreso técnico, todo eso estaba introducido dentro de la lógica de futuro. Sucede que después de la bomba atómica, futuro, quiere decir solamente después. Yo nací en la arquitectura pensando que la tecnología y el futuro era mejor. Hoy en día vemos que la tecnología los hace a ustedes más dependientes de la máquina y más flojos. Y ya ustedes ya no saben conversar. Sino a través de cositas. Y ya la música nos ha convencido que para qué aprender a bailar. Si basta con que me mueva. Y a las chicas les gusta más. Bueno, cuando yo comienzo a entretenerme, se jodieron. Porque digo lo que me da la gana. Entonces, este es el concurso buenísimo de Holanda, que ni siquiera supieron que lo había hecho, porque lo lindo acá son los colores. Y el concurso está obligatorio en blanco y negro. Este aeropuerto también, ese fue ya no un concurso muy grande. Lo hice con un asociado luxemburgués. Teóricamente lo ganamos, pero nunca se hizo. Nunca se hizo ni se publicó. Porque en esa época, han visto... Fíjense en los años, ¿no? Y tratan de ver en qué edad tenía el abuelo, ¿no? Fíjense en los años. Les prevengo que las pasarelas y todo esto no existían en los aeropuertos. Después, este es el primer proyecto en que no teníamos trabajo y con mi socio Corayú inventamos un oficio que se llamaba paisajista urbano. Entonces íbamos a las oficinas de los arquitectos. Le decíamos, nosotros podemos hacer las imágenes de la ciudad que estás construyendo. Y entonces esto forma parte de una serie de imágenes que hacíamos en el momento para explicarles la importancia de los transportes. Por ejemplo, transporte integrado es una cosa que también me ha obsedido mucho, ¿no? En transporte público, no estamos hablando de... Nunca me ha gustado el hecho de que el transporte público sea en subterráneo. A mí me da miedo el subterráneo. Por eso es que con perro que me cae bien, porque él está tratando de llevar luz al subterráneo. Y acá está pues la imagen máxima, ¿no es cierto? ¿Han visto la época? 1925. Hoy en día en el mundo no se hacen viviendas tan buenas. Este es mi gran maestro. Cada vez que me siento buenísimo, abro los libros de Corrucí y digo, Sireni, todavía tienes que seguirle dando. Y ahí estamos. Y por eso es que no me voy a morir. Porque todavía no he podido ponerme a la altura de este... Entonces ustedes no tienen idea de lo que es ese descubrimiento con este pabellón, ¿no es cierto? La igualdad entre lo vacío y el lleno. O sea, se trata de la misma manera un vacío que un lleno. Y entonces se crea esta novedad. Antes se decía interior y exterior. Después del pasaje de Corrucí se dice adentro y afuera. Que son conceptos no físicos, sino mentales. Concurso hecho basado en esta misma lógica. La equivalencia del vacío con el lleno. Y comienzan a aparecer las grandes ventanas urbanas. Comienza a aparecer toda esta macroestructura, toda esta forma que corresponde con la época. La época tecnológica da cabida después a una época megastructural. Y a cada vez, sin traicionar, sin traicionar, hechos de edificios de su época. Sucede que si yo no construía este edificio, yo iba a ser considerado el más grande arquitecto de papel de Europa. Todos mis proyectos de concursos perdidos, estaban en todas las revistas. Entonces todo el mundo quería Sirene, todo el mundo quería Sirene y nadie le iba a construir a Sirene. Entonces, ganamos el concurso que ustedes vieron en antes. Y como compensación de haberlo perdido, nos dieron 300 viviendas en una ciudad nueva. Entonces, al hacer este proyecto, o sea, en las ciudades nuevas, lo que podríamos llamar la periferia de la gran ciudad, este proyecto se convirtió en un hito de la arquitectura francesa, el otro siendo el de Port Saint-Parc en el centro de la ciudad. O sea, no exterior, sino interior. O sea, ven con los huevos, con lo que comienzo. Miren, esto, en este momento, la arquitectura urbana era el momento, o sea, la tendencia, que era un movimiento italiano, dominaba el mundo. Y entonces se pensaba que la arquitectura de la vivienda podía tener una inflexión sobre el territorio. Entonces la arquitectura urbana era una arquitectura que el objetivo final era crear ciudad. Esta foto nunca sé qué decir. Y siempre la pongo. Y les voy a decir, ya entendía, siempre uno termina entendiendo acá. Es que esta es vivienda social. Entonces todos los huevetas que cuando hacen vivienda social, no les ponen sino ventanas a los pobres. Acá hay, en los espacios exteriores, esas son terrazas. O sea, un tercio de la vivienda está en exterior trabajado. Acá es cierto también a la red de sorpresa a la gente. Después no te dejan. Con el mismo orden, esto, ¿no? Cuando terminamos eso, un municipio comunista, del cual formaban parte una sociedad cooperativa en la que yo estaba, los otros arquitectos, dijeron, ¿quién tiene tiempo para hacer este proyecto? El único que tenía tiempo era yo. O sea, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero yo no tengo clientes. Mis clientes son todos arquitectos. Es igual, es una pieza urbana, etc. Las piezas urbanas es un periodo entre 75 y 85, en que he construido, porque tenían programas importantes, mínimo 300 viviendas. Entonces, para hacer una pieza urbana, se necesitan cuatro puntos. Uno, identidad exterior, o sea, que se puede apreciar lo que es de afuera. Dos, un adentro, no un interior, un adentro. Una figura simple, o sea, una arquitectura muy rica, pero una escuadra, una línea, cosas muy simples, como figura. Y toda la complejidad arquitectónica. Y, por supuesto, antes de los ecologistas y todos estos que quieren convencernos, que un árbol es mejor que un arquitecto. Lo cual es cierto. Ya vamos a hablar, es cierto que no hay preguntas, porque a mí me encantaría que haya uno de esos desgraciados que le gusta hacer las preguntas horrendas. Que siempre, ah, o sea, que a usted no le gustan no sé qué cosa, ¿no? Comienza así, a enemistarte con medio mundo. Entonces, un tercio verde. Un tercio verde me parecía como fundamental para que cualquiera que sea una operación de cierta envergura no contribuya al déficit verde de la ciudad. O sea, la responsabilidad del arquitecto es traer suficiente verde para no añadir tus viviendas a gozar de un verde ya existente. Esto pone en relación de escala los proyectos. Esto pone en relación de trabajo tipológico. Ya a partir de este momento ya el flat no es el único tipo. Pero este flat siempre es el mismo. O sea, es una trama que se estudia para tener dos cuartos, dos parqueos y sala cocina en seis metros. Que después por razones económicas llegamos a 5.60. Sucede que la parte de jardín donde están los dormitorios es la parte silenciosa y la parte bulliciosa que es la calle la parte calle es la que se la que toma todas las responsabilidades contextuales. Entonces, con la misma célula con la misma pequeña vivienda tengo edificios eminentemente distintos. Después es el periodo de las ciudades nuevas en que me llaman por ejemplo para que sepan este edificio es un estanque de agua para equilibrar lo que se llama son estanques de agua para equilibrar en el momento que hay inundación porque los ríos son muy cerca de la superficie. Entonces había este estanque de 300 metros y había que poner un edificio al frente. Entonces me llaman por teléfono y me dicen Sireni hay que hacer un edificio pero con una condición es que hay que atravesarlo porque el parque está detrás y entonces todos los vecinos deberían ir. Entonces esta es la frase como tú eres el único que sabe hacer un edificio con hueco y entonces porque había hecho un edificio con hueco me dieron hacer esto. ¿Y qué pasa? Y les digo eso rápidamente porque ahorita me aburro y ya no digo nada. La historia es importante. O sea la ópera de Garnier de París queda en la avenida de la ópera. sin la avenida de la ópera no hubiese sido nunca lo importante que es. Entonces ¿qué cosa aparece? Que lo que tiene la ópera de Garnier es que de lejos no es la misma forma que cuando te acercas y cuando te acercas ha sido trabajada de tal forma que da la impresión que se dirige a algo más lejos que su fachada. O sea pone el peso arriba cosa que yo copié que aprendí porque copié y instalé ahí entre la ópera de Garnier y un edificio de vivienda no hay nada. O sea que ya no se llama copia la gente dice influencia. Acá igual ¿no? Uno de los urbanistas había hecho una forma en creyente inglés y lo había abierto al centro un huecazo ¿no? Una gran avenida. Un creyente con una avenida al medio no funciona. Entonces el arquitecto en jefe de la zona me dijo el único que puede salvar este sitio eres tú. Entonces hice un proyecto estudiando la cara. Trata de hacer una cara sin orejas. O sea la cara tiene cara porque tiene orejas. Entonces todo el esfuerzo está dado en los extremos en las orejas y después estas tres pieles que tratan de juntarse. Cuando vas al sitio el centro ni lo ves. Y por primera vez 20 años creo no sé cuántos años por primera vez pude hacer en Francia una calle elevada con casitas. Primera vez ya comienzo a ser conocido etc. entonces ya me invitan a trabajar en París. Cuando uno trabaja en París uno trabaja tranquilo. La ciudad ya está. Ya no te preocupes. A ver qué cosa hay a la derecha ya pues. Qué cosa hay a la izquierda ya pues. ¿Cuál es la altura máxima? Esa. ¿Comprende? Y después en el centro de las manzanas ¿qué cosa hay? Jardines. Entonces un arquitecto ya era francés ¿no? Claro yo me nacionalicé francés al día que tuve la edad de Corbusier cuando se nacionalizó francés. A los 40 años justo. Entonces cosas históricas es para entrar pues en la historia ¿no es cierto? Bueno ¿quiénes son los que han sido francés? hace los 40 años de Corbusier sí ahí pues salud bueno entonces acá no me quedo sino de inventar un tipo y el tipo tenía que ser identificable ¿no es cierto? Entonces los colores y la gran trama ayudan a que la gente diga ¿no es cierto? es el tercero de amarillo al costado del verde ¿no? o ves ese que está con no sé cuántos de una cierta forma lo único que le quedaba al arquitecto por hacer en París es darle personalidad a la vivienda y al mismo tiempo resolver un problema resolver un problema nuevo que es la personificación de la televisión en la ciudad en la casa y el hecho de que con el triunfo de reconocimiento de las mujeres simultáneamente para no perderlas se ha aceptado que se trabaje en la casa ustedes no habían pensado en eso pero bueno entonces este tipo permite ¿no? voy a usar el el terrible ¿no es esto? este es el balcón identitario ¿no es cierto? después este es el balcón cuyo cuyo origen viene del hecho de que yo hacía dobles alturas siempre y que las mamparas de doble altura nadie sabía cómo limpiarlas entonces decidimos siempre es mucho más simpático decir decidimos ¿no? se dan cuenta ¿no? yo dije lo sé cuando es un huevón decidimos introducir ¿no? el espacio de trabajo en balcón de la doble altura con control sobre la sala de los niños en los altos entonces la madre o el padre porque ya los padres ahora ya quieren quieren todo no pueden parir pero si pudieran ¿no? esos los celos que le tengo yo a las mujeres que tienen el hijo yo tengo que hacer proyectos es la única forma de tratar de parir algo ¿no? bueno entonces hay esto y después en esta en este gran espacio la escalera la escalera teatral yo siempre me voy a acordar siempre me voy a acordar yo viví en una casa de dos pisos ¿no? que para mi primer smoking estaban mis hermanas y mis padres abajo y yo bajaba la escalera y casi me rompo el arma porque uno cuando es joven ¿no? y baja escaleras este no mira los pies pues no mira nada tan emocionadísimo entonces esta escalera pensando en que casi me mato tiene el descanso en balcón que hubiese sido lindo ¿no es cierto? bajas un poco esperas ahí que todo se remula y después bajas el último tramo ya con poco peligro ¿no? entonces esta escalera y estos dos espacios han creado este espacio vivienda que después se ha repetido ¿no? porque una cosa que se ha olvidado el mundo arquitectónico y de las escuelas acá hay un director seguramente un amigo que en vivienda primero es el tipo cuando uno va a hacer una vivienda primero ¿qué vivienda quiero hacer? estas viviendas producen un edificio y esos edificios producen un conjunto y esos conjuntos una ciudad es en ese orden cuando se quite ese orden todo se va al diablo este es un pro un pro ya tengo que irme la verdad no he comenzado a enseñar nada les voy a pasar las imágenes compren mi libro las imágenes he pasado una semana escogiéndolas ya me quedan 5 minutos acá hay una cosa que te dice bueno acá se inventó el edificio permeable porque las casitas estaban muy cercas y tenía que entrar la luz no obstante la necesidad es de densidad del proyecto y entonces ahí ven como del flat en donde se trabajan cuando es un flat se trabajan las diagonales se pasa a la oblicua cuando se hacen los triples hoy en día si a alguien me le interesa que yo lea una vivienda yo hago triples nomás yo triple porque triple es la condición de que la vivienda se mantenga con una cierta permanencia en la ciudad ya una vivienda no puede horizontalmente ocupar el terreno de la ciudad tiene que transformarse en vertical para que podamos tener los elevadores humanos precisos que por el momento no los industrializan que deberían tener todas las viviendas todas las viviendas para que el día que yo me rompa la pierna bajando la escalera en mi casa pueda subir pues con mi elevador personal pensamiento de viejo entonces acaban de ver el edificio que es el permeable horizontal este es el permeable vertical bueno la la chica adorable que hablaba antes que yo ve Holanda distinto porque yo veo Holanda el país más moderno del mundo el país donde el color funciona es un país de pintores es un país totalmente abstracto es un país artificial es un país increíble para un arquitecto entonces el progreso de los aislantes de los edificios nos han permitido de nuevo volver a los edificios flacos antes los hacíamos gordos para que tengan una inercia térmica importante en el centro ahora ya los podemos hacer más flacos y una vez que los haces más flacos ya tienes líneas y una vez que tienes líneas ya trabajas el cubo la manzana cúbica ya comienzas a imaginar otro tipo de ciudad en que la manzana misma es una especie de marco a través del cual ves el resto de la ciudad etcétera desgraciadamente porque no todo es pura leche el alcalde con el que estaba haciendo eso perdió las elecciones y al día siguiente se acabó el proyecto felizmente mi sobrino se casó mi sobrino que es este como mi hijo y entonces le regalé el proyecto de su casa playa y hice en casa lo que estaba haciendo con el edificio o sea me vengué no voy a comentar no voy a comentar eso si no conocen esa casa ya pues ya no puedo nada por ustedes nada por ustedes la verdad comprende quiere decir que ya los gringos se los comieron a ustedes culturalmente yo que creí que los mexicanos eran orgullosos bueno el problema es que si el país depende de los ricos se jodió porque en el Perú los ricos no tienen cultura o sea yo no puedo hablar de México pero en el Perú los ricos no tienen absolutamente cultura creo que no conocen la palabra entonces después de esa casa hubo una segunda casa con un problema un problema de las casas de playa generalmente en Lima en donde las partes menores de los Andes llegan hasta el mar ¿no? o sea que los terrenos son en ladera y a mí me parecía muy desagrable que porque está en ladera ¿no es cierto? la parte de la ladera sea la parte oscura entonces la proposición ¿no? es hacer uno una casa que respete no que respete que instale la planta libre para que la curruchec no siga siendo pues la pobre única arquitectura con planta libre de Latinoamérica la curruchec dice ¿y cuándo me van a hacer un hermano? una hermanita alguien con quien hablar ah ahí estoy y entonces ¿no? esto por ejemplo sería genial en México en donde tienen una tradición cultural fabulosa de muralistas ¿no es cierto? entonces excavamos completo un ángulo recto pones un mural al fondo e instalas en la planta libre ¿no? la el paseo arquitectónico y vas del mar ah les digo de pasadita ¿no es cierto? los ricos bueno este es italiano no es completamente rico o sea el renacimiento pues de hecho los italianos gente o sea por donde vayan son italianos acuérdense de la serie de televisión americana Gandolfi no sé cómo se llamaba el tipo una especie de cosa horrenda de mafioso italiano bueno tenía citaciones culturales entonces le dije mira tu carro merece el piso en mármol y yo lo que estaba buscando evidentemente era un piso en mármol para que la casa flote y entonces me dijo bueno entonces le dije ¿eres italiano o no? respuesta ¿cuánto cuesta? sí pues entonces una casa hecha íntegramente en concreto íntegramente en concreto los tabiques todo lo que es tabique en madera y por el mar pues y después el piso para los carros y además le dije eso hace que cuando invites al tipo que invitas le dice solo se aceptan carros blancos y grises le pareció genial la idea ¿comprendes? entonces cuando vas hacia el otro lado tienes esto el hijo de los Cruz que se metió en la foto digamos esta foto es muy importante además por el hijo porque muestra una cosa que la gente no conoce que es la transparencia hay más transparencia cuando hay más obstáculos atravesados entonces todo el sistema de la casa trata de jugar sobre las transparencias múltiples después una cosa importante oye recién estoy en un ambiente ya ya ¿a quién se le pide permiso para seguir? no porque ya estoy en cero ya estoy en cero ahorita se va a poner a hacer así y ya me entra el chucaque bueno simple simplemente ahí vivo primera vez en mi vida que vivo en un edificio mío este edificio lo hice en París su objetivo es este piso es el piso tipo que está abierto hacia una calle interior con los bloques de vidrio y hacia la calle por el el boguindo funciona con una primera calle aérea que tiene duplex a los dos lados los duples tienen jardín con tierra tierra propia o sea sin parqueo debajo y después los triples están con la calle alta vieron el título por lo menos hay que pedirle permiso pues a alguien ya está en cero no quieren ver el edificio público qué tal demagogia me gustan ustedes me gustan bueno esto es pura calidad o sea es para el placer ya es para que vean que de acuerdo esto por ejemplo lo voy a repetir después con la vivienda o sea el espacio es paralelo a la fachada y es la frontalidad que le da la luz siempre el edificio público generalmente los que hago no aparecen muy cerrados por fuera pero son extremadamente luminosos por dentro primer retroceso vieron que el edificio es íntegramente en concreto pero un edificio que está totalmente en concreto no puede salir a la ciudad parece calato entonces este es su vestido hay la fachada azul al exterior la fachada interior que es blanca los cuerpos son cuerpos completamente separados ya estoy trabajando una lógica que se va a llamar típico y atípico que no tengo desgraciadamente tiempo de explicar le explicaré en la conferencia de mañana ¿te gustó? está pues el director de la escuela está ahí bueno después esta frase que en inglés es buenísima ¿no es cierto? no sé si la leen ¿no? es el aire vacío ¿no? empty air es una de las frases tan fuertes ¿no? como como la de Barragán que es este el sonido sereno cuando cuando se llega a ese nivel plástico de la poesía a mí se me caen los huevos este es el historial muy muy importante este no lo voy a comentar con chistes porque no es chiste este es un centro de investigación encima de los jardines de Versalles en la antigua localidad donde estaba el ejército de ocupación de París después de la segunda guerra mundial y una cosa que yo aprendí siendo hijo de general de aviación que los militares tienen los mejores profesores de geografía porque el militar tiene que instalarse en un sitio en donde él tiene que ver pero no ser visto entonces este edificio ha seguido la ortogonalidad el sistema escalonado todo el sistema usado por los gringos porque el jardín de Versalles no se ve es lo único que he copiado por los gringos que los gringos entonces ahí tienen el sur la pared la pared al sol es una pared bien distinta que el este oeste que son la alegría del corredor central lo que se puede hacer con el concreto porque el concreto es una materia fenómena no les he dicho no no me gusta el fierro y no me gustan los ingenieros que ponen diagonales en todos los edificios de los arquitectos no me gusta el fierro cuando lo toca está frío siempre mientras que una columna de concreto cilíndrica redondita que la agarras te la llevas de abajo para arriba le dices ven conmigo con el fierro que te lo metes ¿a dónde? bueno esta escalera este es el acceso de los investigadores los investigadores son tipos que están investigando ¿no es cierto? o sea que es gente que mira el suelo ¿no? pónganse a pensar ustedes están investigando entonces miras el suelo miras el suelo nadie investiga así entonces mi objetivo con este esta escalera ¿no es cierto? es despertarlos hacerlos ver otra cosa porque si se siguen mirando para abajo se rompen el arma ¿comprenden? entonces son los que tienen medias de dos colores distintas hasta los zapatos son distintos esos tipos no ven nada entonces cuando uno hace una arquitectura para esta gente hay que despertarla los investigadores les digo qué cosa investigan en este centro se investiga el carro automático sin chofer una cosa así absolutamente espantosa ¿no? ¿a ustedes subirían al carro? cuando yo subí al primer tren sin chofer en el metro parisino yo sabía que por lo menos estaba el riel ¿no es cierto? pero estos carros estos van por todas partes no se dan cuenta pues pero el que financia esto es Mars el planeta que va a mandar a los tipos y entonces súbitamente los carros se convierten en chitos ¿han visto las películas? yo veo las películas para ver si hay una idea que me pueda ayudar no hay una puta idea en las películas un parisio de justicia tampoco lo voy a comentar porque es fundamental es una cosa importantísima es el proyecto más grave que he hecho en mi vida si me invitan una segunda vez les hago una conferencia sobre este proyecto nada más ahí está el encuentro entre lo atípico y lo típico ¿no es cierto? para que sea bien claro y para digamos es para que los que valguen a estudiar mis edificios cuando yo esté muerto este el típico tiene concreto blanco y el atípico gris y el atípico tiene gris y fachadas de de vidrio esmaltado que ya vieron azul en el museo hubo una huelga de los burgueses de la ciudad esta de Pontuaz cuando la primera vez que pusieron la fachada se fueron a quejar del alcalde y el alcalde vino a decirme paren en este momento la fachada y le dije ¿por qué? porque mis electores dicen que parece un baño elige ¿no te gustan los baños? en fin digamos es el único es el único cliente oficial importante etcétera que en su discurso de de abertura del edificio reconoció al arquitecto generalmente hablan como si ellos hubiesen hecho el edificio entonces el problema es los pasos perdidos los pasos perdidos es un espacio muy especial de la justicia francesa que se supone sea en donde el abogado discute con su cliente antes de entrar y ver estamos hablando en el penal o en el civil es donde van los parientes a ver al reo que va a salir en la gran sala etcétera en Francia una sala de justicia no puede estar cerrada eso creaba un problema enorme porque yo quería que los pasos perdidos como su nombre lo indica sea casi la ciudad adentro o sea tienes que escuchar los pasos y al mismo tiempo los pasos si se escuchaban ¿no es cierto? iban a crear los problemas de sonido dentro de la sala entonces estos cubículos que ven son controles acústicos para permitir que las puertas estén abiertas y al mismo tiempo no se oiga lo de los pasos perdidos dentro está lleno de cosas técnicas muy interesantes este edificio que me parece menos importante que decirles eso o sea que no digo nada esto por ejemplo pienso va a ser el futuro de los trabajos que voy a hacer o sea toda la tecnología en la fachada para que el muro cortina no sea pues la única forma de hacer fachadas este edificio casi hago casi casi hago en Holanda hubiese sido una maravilla con jardines cada cinco pisos fenómeno el edificio doble ¿no es cierto? que casi lo hago en Lima el edificio permeable que casi lo hago en Lima o sea con triplex y economiquísimo ¿no? y además los humildes iban a vivir en el mejor edificio en Lima el edificio que les enseñé al principio el gran hueco después del Corbusier ¿no? estaba ahí horizontal y después me dan cuenta que lo he hecho a la vertical pero es siempre el mismo sireni ya se acabó aplausos 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 aplausos